Pues tan materializas como tú, mi querido Chucky, que tú nada más piensas en el trabajo, en el bolsillo, en tener más dinero y tu cuenta y chalala. No, 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 no. Hay que pensar también en las aventuras porque esas son las que llenan nuestra alma y además son los mejores recuerdos. No sé si les ha sucedido, pero hay momentos en los que podemos como que tener mucho dinero, tener un trabajo que nos puede reedituar, nos puede dar un buen nivel económico, pero si no tenemos con quién compartirlo o si nada más lo queremos como atesorar, la verdad es que ni te sabe. Entonces, de nada nos sirve la cuenta llena si no tenemos con quién compartirlo y además con quién compartir aventuras que esas se van a quedar grabadas para siempre. Hay lugares mágicos, hay sitios a los que hemos podido ir o una tarde que compartimos con una persona y que se convierten en algo de verdad, pues que es como un tesoro que guardamos en nuestra mente y en nuestro corazón. Así que hay que tomarlo en cuenta, chicos, y hay que dejar de ser tan materialistas. Por lo pronto, analogías. Gracias. Gracias.